MÚSICA Las altas temperaturas que se registran por la avenida del fenómeno global, afecta de una u otra manera a los amigos de cuatro patas. Es por ello que la médico veterinaria María del Rosario Alcántara Patiño, brinda recomendaciones profesionales para el cuidado de las mascotas, frente a la ola de calor que estamos viviendo. Respecto a las mascotas, se recomienda siempre desparasitar, tanto la desparasitación interna para lo que son TN, anemátodes, éstodes, como la desparasitación externa que se refiere a pulgas, garrapatas. Sobre todo en el tiempo de calor, prolifera más la presencia de garrapatas. Hay que tener mucho cuidado con estos ectoparásitos, ya que les produce a las mascotas anemia. En el caso de estar infectada, la garrapata con erliquia canis puede producir una enfermedad que se llama erliquiosis canina. Y sobre todo que también cuando tenemos niños en casa, cuando hay mucha infestación de garrapata, puede prenderse también en el cuerpo de nosotros, ¿no? De repente, cuando los niños no tienen mucho cuidado, pueden prenderse en las orejas principalmente, ¿no? Lo que vienen a ser las pelusas que despiden los animales y el niño está en contacto con ellos, ¿qué perjudicialmente les puede causar a ellos? Principalmente puede producirle alergias, ya. Sobre todo se recomienda evitar el pelo del gato. Podemos utilizar de repente ciertos quitapelusas, en lo cual evitemos eso, ¿no? O lo otro es darle vitaminas a nuestras mascotas para evitar un poco la caída del cabello de éstas. ¿Es correcto dar la misma comida a nuestros animales, lo que consumimos nosotros? No, ellos reciben o requieren una nutrición especial de acuerdo a su categoría. Por ejemplo, se consideran cachorros animales menores de un año, para los cuales tiene una formulación diferente a los de adulto, ya que los cachorros por lo general requieren mayor porcentaje de proteína. Y los indicadores para la rabia de nuestras mascotas, ¿cómo podemos darnos cuenta? Los principales síntomas de rabia, por ejemplo, tenemos de que el animal se muestra agresivo, tiene miedo al sonido, al agua, está babeando. Es importante realizar lo que es la campaña de vacunación. Justamente en esta época el Ministerio de Salud también está realizando, llevando a cabo la Bancam, se vacuna a cachorros mayores de tres meses hacia adelante. Doctora, coméntenos el servicio que usted viene dando también, podemos observar no solamente este servicio médico veterinario, sino también productos que son necesarios para nuestras mascotas. Claro, acá el consultorio cuenta con medicamentos, ya sea inyectables, en pastillas, se realiza tratamientos, vacunaciones, desparasitaciones, venta de accesorios, tanto de camas, de ropa, etc. La ubicación de las personas interesadas por sus mascotas en Ascopi de la provincia, se espera que los ciudadanos puedan poner en práctica estas recomendaciones. Recordemos que esta calor afecta bastante a las mascotas, y si no hacemos lo que los profesionales nos recomiendan, pondremos en riesgo la vida de nuestros amigos de Cuatro Patas. ¡Suscríbete al canal!